... Vigilia y paro en FAMAR, resisten los despidos en la fábrica y exigen la reincorporación de todos. Correcto, o sea, hoy de las 23 horas comienza un paro por 24 horas que solamente... ...es para la empresa de FAMAR fue INAH, solamente por lo despedido de FAMAR. El que no está respetando la conciliación obligatoria que ha salido del Ministerio de Trabajo de Nación. ¿En este sentido, más allá de medidas de fuerza, hay algún tipo de negociación con la otra parte? No, en este momento la fábrica está cerrada en su totalidad, digamos, para reunirse con nosotros... ...o tratar de buscar alguna vía a través del diálogo para buscar una solución para estos compañeros que están despedidos. Bueno, la fábrica se niega totalmente al diálogo en este sentido. Correcto, o sea, la medida de acá frente a la fábrica no se levanta, mantenemos la carpa... ...que es el único lugar donde nos podemos manifestar y, bueno, vemos qué es lo que sucede con este paro... ...caso contrario, veremos qué es lo que se puede llegar a hacer a partir del día jueves... ...o viernes más tardar o por ahí el lunes, si se va a profundizar o no la medida. O sea, lo que tratamos es de generar que la empresa se sienta a dialogar y a ver cómo podemos salir de esta coyuntura... ...donde estamos varados totalmente.